Cada vez que me acuerdo de ti lo paso tan mal Pues te llevo tan dentro de mí, no te puedo olvidar Porque todo de ti lo aprendí y sin ti yo no sé caminar Y mis sueños cabalgan de noche y repican mis cienes el duro galope Mi abrazo al recuerdo, mi grito, tu nombre, ¿dónde estás, amor? Amor, 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 tu me santo, amor Amor, amor, tu me santo, amor Cada vez que me acuerdo de ti te deseo más Qué impotencia tener que vivir sin poder de amar Porque todo de ti lo aprendí y sin ti yo no sé caminar Y mis sueños cabalgan de noche y repican mis cienes el duro galope Mi abrazo al recuerdo y grito, tu nombre, ¿dónde estás, amor? Amor, amor, tu me santo, amor Amor, amor, tu me santo, amor ¿Dónde estás, amor? Amor, amor, tu me santo, amor 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 Gracias por ver el video.